Y en esa cena, no públicamente, pero en la cena, nos dice Pinillos una anécdota muy bonita, que es que le dijo una vez Pedro Lain entró algo, oye José Luis, ¿cómo te fuiste a la edición azul? Esa locura de la edición azul. Y le dice Pinillos, perdona Pedro, pero tú me lo ordenaste. La anécdota es brutal. Y saca precisamente esa historia y la cuenta, no solo la cuenta, que no hubiera pasado nada, sino que la publica el día siguiente en su artículo. Y aquello, claro, don Pedro, un montón, cólera, y Pinillos, y los dos, y no sé, a mí me echaron, desde luego, y a Federico, pues al cabo de diez días. Don Federico Jiménez de los Santos fue despedido dos veces del diario ABC. La primera de ellas fue en 1997, cuando llevaba casi diez años colaborando con el diario ABC de don Luis María Anzón. Su despido se producía muy poquito después de que se conocía que el señor Anzón cedía la dirección del periódico a el señor Jiménez Alemán. Aunque, en honor a las fechas, el despido se produjo cuando el señor Anzón todavía era director. Federico Jiménez de los Santos, que creo que fue usted quien lo puso de columnista en ABC, aunque luego, poco antes de irse usted, salió del ABC. Sí, Federico Jiménez de los Santos es una persona que tiene mucho nervio periodístico, que tiene una gran sagacidad para rastrear las noticias y para buscarlas, y que tiene una ideología determinada, que hay gente que coincide con él y hay mucha gente también que discrepa de él, pero es evidente que tiene un relieve personal que sería injusto negarle. ¿Y su salida en ABC tuvo algo que ver? ¿Era más Jiménez Alemán que llegaba justo después de usted? No, no, no tuvo que ver conmigo. Él alguna vez puede ser que lo haya dicho, porque yo en ese momento figuraba todavía como director de ABC, pero estaba ya haciendo Televisa y me había comprometido con Guillermo en educar a un director que fue Paco Jiménez Alemán. Estaba yo en México cuando se produjo aquello que es el que tomó la decisión de que no sigues escribiendo Federico Jiménez de los Santos. En fin, digo objetivamente que yo respeto la posición de Jiménez Alemán y la respeté, entonces yo no lo hubiera hecho. Yo nunca, por cuestiones de posición ideológica o de qué tal, he dicho que no a un colaborador mío. En mayo de 1997, el periodista don Federico Jiménez Los Santos anunció en el programa de la COPE La Linterna que presentaba don Luis Herrero que había sido despedido como columnista de ABC por el director de este periódico, don Luis María Anzón. Según el señor Jiménez Los Santos, el señor Anzón había querido condicionar sus columnas impidiéndole, por ejemplo, criticar a la Real Academia Española de la Lengua. Tuve ocasión en un programa de televisión de preguntarle al señor Anzón por el despido del señor Jiménez Los Santos y él responsabilizó del mismo al entonces subdirector del periódico, don Francisco Jiménez Alemán, que tan solo unos días después se convertiría en director. Me tocó a mí cesarlo porque el director era Luis María Anzón, pero estaba en México y en el consejo de dirección se adoptó, no era una decisión mía, puesto que yo era simplemente el director adjunto, se decidió que el artículo contra la INE Entralgo, en el que resucitaba todos los antecedentes falangistas y demás de la INE Entralgo, sobre los que la INE Entralgo había hecho en todo un libro su descargo de conciencia, pues el consejo de dirección dijo que el artículo no se publicaba. Y entonces, en tal caso, Federico Jiménez Los Santos, muy coherentemente, dijo que no seguía escribiendo. Ah, por tanto no fue un despido, sino que él, por el artículo, voluntariamente decidió irse. Bueno, después de que usted ya le han sacado de la ABC Jiménez Alemán. Sí, bueno, pero en realidad sí es la misma historia, es Anzón, ¿no? Jiménez Alemán ejecuta lo que había pactado Anzón con Cebrián. O sea, él entraba en la Academia con Cebrián y yo salía de la ABC. Esa es la realidad. Entonces, yo creo que, en fin, que eso más bien me parece que fue un invento de Federico Jiménez Los Santos, del pacto de la Academia, ¿sabes? Y nadie lo creía, que iba a estar controlado por Cebrián. Vamos, es que no hay nadie que me conozca a mí que crea que yo haga una cosa y que voy a ser controlado por alguien. Con toda una vida profesional, no. A finales de 1996, se hizo público que los periodistas don Luis María Anzón, director de ABC, y don Juan Luis Cebrián, consejero delegado del Grupo Prisa, iban a entrar en la prestigiosa Real Academia de la Lengua. Pues yo no sé si para terminar le puedo pedir al señor Anzón un elogio del señor Cebrián, del señor Cebrián, un elogio del señor Anzón, desde el punto de vista literario. Es mejor que el señor Cebrián no haga elogios del señor Anzón, que tiene muy poco que elogiar. En cambio, sí que tiene muchas cosas que elogiar Juan Luis Cebrián, que ha puesto en pie uno de los grandes periódicos de la historia del periodismo español, y que además es un cultivador permanente de la literatura y de la buena literatura. De manera que a mí me produce especial satisfacción el que la academia, en esta operación de incorporación del periodismo a la docta institución, pues sea Juan Luis Cebrián la persona con la que yo tengo la suerte de compartir academia en muy pocos meses. Pues yo como creo que nos hemos, si puedo, como creo que nos hemos criticado muchas veces, y hemos discutido y probablemente seguiremos discutiendo sobre algunos temas, creo que puedo decir que estoy muy satisfecho de ingresar con Luis María, que en todas las cosas ha mantenido una coherencia vital entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace, verdaderamente sorprendente en un país en el que esta coherencia no es muy frecuente en las gentes. Yo creo que Luis María ha sido rectilíneo desde su juventud, y realmente el ingreso en la academia es el final de una, no el final, pero es consecuencia de una larga etapa de dedicación a una tarea de pensamiento importante que él ha llevado a cabo. Oye, ¿te parece que hagamos un elogio de Iñaki Gavidondo? Porque aquí no tenemos elogios que tal y a Iñaki no decimos nada. No, aludidos los tiempos de disputa y en este momento tan cordial, podríamos recomendar Ray Paz, estoy con bastante... Algunos estamos trabajando por el periodismo y tú estabas trabajando por la política, eso puede ser. Eso es una insidia. Lo que pasa es que ahora hay una serie de señores que son los que están implicados en los crímenes del GAL y en los casos de corrupción que están pendientes, con el apoyo de un medio de comunicación, Luis María, del que has entrado en la mano de la academia, que es el diario El País, el señor Cebrián, la cadena cerca. El cronista del País, don Eduardo Aroteclen, aprovechó para relatar unas anécdotas del tema de la RAE. Es curioso que Anson vaya a ser el jueves académico, si es que le votan los que dicen que le van a votar, que no son seguros, ni él ni Cebrián, hay reticencias. Y no lo sé Alberti, pero es que Rafael no ha querido. Hay personas que no quieren de ninguna manera, por ejemplo, Carmen Martingaite. No quiere mientras no lo sea su marido, nuestro Sánchez Ferlosio. Ay, llevan separados muchísimos años, pero ella tiene un sentido de la justicia literaria. La autora aludida, la señora Martingaite, molesta, replicó al día siguiente desmintiendo la anécdota. Eduardo Aroteclen me atribuye un comentario que jamás he formulado. Según Aroteclen, yo no quiero de ninguna manera ingresar en la Real Academia Española, hasta que no lo haya hecho Rafael Sánchez Ferlosio. En su comentario, Aroteclen insinúa su aprobación a ese imaginario requisito, y sugiere una dependencia más matrimonial que literaria, como si el hecho de haber convivido con otro escritor estableciera una competencia que irremediablemente hiciera sentirse segundón a uno de ellos. Si algún día llaman a Sánchez Ferlosio a la Academia y acepta, es asunto suyo. Pero eso, siento defraudar a Eduardo Haro, no va a influir de ninguna manera en mi decisión. El señor Aroteclen se disculpó a su manera en el siguiente artículo. Sobre Carmina, hoy seguro que no quería ser académica porque no lo era su ex marido. Pero, Ferlosio, ella se inflama, quiero a Martín Gaite, persona, obra, hay cosas que pasan. Cuando veo su pelambre de bruja y su boina en un teatro, siento que no estoy solo. Creí que era un gesto noble y solidario, como si yo dijese que no seré académico mientras no lo sea umbral. No, no lo digo. Él y yo somos del mismo sexo, Carmen y su marido no. Entonces, entra lo políticamente correcto, el sexismo de ordenanza. Oí mal, nadie me dijo lo de Carmina en la Academia. La quiero lo mismo, la admiro lo mismo. Si pregunté fue por mi deseo de verla en tan buena casa. Las ciudades eran las más libres y también, posiblemente a costa de, ¿cómo les llamamos? Indígenas, nativos, ¿cómo quieres que les llamemos? Es decir, llegábamos, los llamamos europeos, y teníamos una libertad absoluta que ellos no teníamos. ¿Usted, por ejemplo, cómo definiría a Aroteclen o a Cebrián? Aroteclen no ha estado nunca en Pueblo. Ah, no ha estado. Y yo lo celebro muchísimo. Sí. El señor Jiménez Losantos pasaría a ser columnista del diario El Mundo, pero duraría muy poco tiempo. El director del Mundo, don Pedro J. Ramírez, que quería mantener a su periódico en posiciones de centro para compensar la entrada del derechista señor Jiménez Losantos, hizo coincidir su llegada con la del socialista don Luis Solana. El señor Solana redactaría una columna titulada Página de la izquierda, el señor Jiménez Losantos, la correspondiente Página de la derecha. Al señor Jiménez Losantos le indignó aquella compensación, algo que le llevaría a abandonar el periódico poco después.